¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiando amor. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, carajo. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Número de mi soledad. La nube que yo haría, no me mueve más. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Oye, con mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. Las canto así, las canto así, las canto así. Las canto así, las canto así, las canto así, las canto así. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Las canto así, 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 las canto así. Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que yo envía, no envuelve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Mueve de mi soledad La nube que me mueve sin lagrimar ¿A dónde vas ahora? Mueve de mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? Con lugar, con las canciones Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, para eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Mueve de mi soledad La nube que yo haría, no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Mueve de mi soledad La nube que no mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiendo amor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo van? Con las canciones Las canciones que te escribí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Mi soledad Mi soledad, la nube que yo envía, no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.